La primera lectura de hoy ha sido tomada del capítulo tercero de la Carta a los Hebreos. Uno de los objetivos de esta carta es la exhortación a la perseverancia. En los días pasados hemos visto una primera exposición que hace esta carta sobre el misterio de Cristo y sobre el camino de salvación que la ha traído. Pero esa exposición no es simplemente conocimiento teórico. Al apreciar, al agradecer el sacrificio de Cristo, estamos también abriendo nuestro corazón a la gratitud y también estamos tomando conciencia del amor que nos sostiene. Es importante darse cuenta de esa unión que tiene este documento tan precioso, la unión que tiene entre lo que podríamos llamar la parte doctrinal y la parte exhortativa. Una parte doctrinal que nos ayuda a profundizar, y de qué manera, a profundizar en el misterio de Cristo. Pero también hay una parte exhortativa, a veces se le llama con un término técnico, parenética, una parte también exhortativa que nos está diciendo, mira, si Dios te ha amado de esa manera, entonces, ¿cuál va a ser tu respuesta? En la carta a los hebreos se da mucho esta alternancia entre la enseñanza y la exhortación. Mira, esto es lo que Dios hace y ahora a ver qué vas a hacer tú. Enseñanza, exhortación. Así funciona. Entonces, nos ha hablado de quién es Cristo y de todo lo que Cristo ha hecho, y ahora nos exhorta. ¿Y a qué nos exhorta? A la perseverancia. Nos dice, animaos mientras dura este hoy. Y una cosa muy bonita es el sentido comunitario. Realmente la carta todo el tiempo está insistiendo en que nosotros somos parte de un cuerpo. Y que, de algún modo, misterioso pero perfectamente real, la salvación de cada uno de nosotros está conectada con la salvación de los demás. No dice simplemente que cada uno se anime, sino es más bien, ayuda a que tu hermano se anime. Cuida, no vaya a suceder, que él se desanime. Esas expresiones están indicando que hay una relación profunda entre nuestra respuesta, llamémosla vertical, la respuesta que yo le doy a Dios, y nuestra responsabilidad horizontal. La carta a los hebreos, en ese sentido, tiene una forma de cruz. La respuesta que yo le doy a Dios está conectada con la responsabilidad que tengo con mi hermano. Mi manera de responderle a Dios es cuidar de la perseverancia de mi hermano. ¿Y cómo cuido de esa perseverancia? Pues básicamente ayudando a preservar el tesoro de la fe. Por eso dice que nadie tenga un corazón endurecido, un corazón engañado por el pecado. Entonces, resumiendo, uno de los propósitos principales de esta carta es exhortarnos a la perseverancia. No dejar perder el impulso, el amor primero. No dejarlo perder. ¿Y eso cómo se logra? Se logra de una manera comunitaria, hasta el punto de que mi respuesta a Dios está conectada con mi responsabilidad con los hermanos. Y en la medida en que tengo esta responsabilidad con el hermano, le estoy también respondiendo a Dios.